El exastro del fútbol Diego Maradona abandonó este domingo la clínica de la capital argentina a donde estaba internado tras ser sometido el sábado a una cirugía abdominal, informó su abogado Matías Morla. Diego Maradona acaba de ser dado de alta y está yendo a su casa para seguir con la recuperación, dijo el letrado poco antes del mediodía a través de la red social Twitter. Maradona, de 58 años, fue operado el sábado por la noche luego de serle detectado un sangrado estomacal durante un control de rutina el 4 de enero último cuando estuvo hospitalizado por unas horas. La cirugía estaba programada y, aunque no hubo parte oficial, la prensa local indicó que durante la práctica médica se le reparó una eventración abdominal producto de una laparoscopía a la que había sido sometido tiempo atrás gracias al personal médico y enfermeros de la clínica por su profesionalismo. Diego quiere agradecer a todos los que se preocuparon por su salud. Se limitó a divulgar Morla. Maradona es esperado en México para reintegrarse a su tarea como entrenador del Club Dorados de Sinaloa. Renovar su contrato recientemente. Maradona es esperado en México para reintegrarse a su tarea como entrenador del Club Dorados de Sinaloa.